Yo viví lo que era, lo grande de lo que era la música grupera norteña, cuando no había redes sociales. Sí, todo era en vivo, o sea, tienes que verlo. La gente que iba pagaba por ir a ver los grupos. Era gente real. Arriba sin cúmpare, ahí no había nada de que, o sea, antes regalaban bien poquitos boletos, no regalaban porque todos los boletos se vendían. Todo se vendía. Todo se vendía, cuando iban los tigres del norte y que ponían los tigres de bengalas y vivos en el escenario. ¿A poco hacían eso, compadre? Sí, amarrados con cadenas. La gente que sepa acá, no me van a dejar mentir. ¿Tigres de bengala? Yo era el único menor de edad. A mí don Ramiro me decía, tú vete al escenario de los tigres del norte, tú vete al escenario principal. Porque abajo, pues obviamente los bailes se hacían las broncas, ¿verdad? Sí, sí. Y ahí tienes que entrarle a las broncas. Cuando existía la policía rural, se metía a la gente subida y se metía a los rurales. Pero yo, el más chiquillo, me decía, tú, terrible escenario, para que no haya broncas. Ahí me tocó ver a la banda Machos, me tocó ver a los tigres del norte, me tocó ver al monstruo de liberación. O sea, de liberación, Lupe con Juan Tavares. O sea, al cuadro completo. Ay, el monstruo, compadre. A los humildes, a los Sonora Tropicana, cuando andaba así. Y, este, no, pues es que, ¿qué te puedes decir? Cuando empezaba pesado, cuando intocable, le abría a revólver. Le abría a intocable a revólver. A revólver, compadre. Quitar todo lo que trajeron, hebillas y todo, pa, 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 revisar y quitar. Pero ya son toda la gente entrando, toda la gente entrando, ya ves todo el baile lleno, hasta en la mañana. Me tocó ver, me tocó estar en el baile donde tigres del norte estuvo hasta las nueve de la mañana, nueve y media. Este, nueve de la mañana, nueve y media, o sea. Y no se cansaban, compadre. La gente estaba, o sea, ¿cómo era el ambiente en esa época? O sea, la gente se quedaba despierta, no se dormían ahí un poquito y. No, no, pues sí, uno dormía en el suelo, se levantaban y le seguían y con la tomada. Con los tigres en vivo. Incluso la gente que vive, la gente que vive alrededor de la expo, hacía sus carnes asadas en los, en las, en las, en los hechos. Se había comido el ruido. Sí, veían, pues, veían ahí los escenarios. Los tigres. Veían los escenarios. Oye, ¿y lo tienes, no paraba una horita, dos horitas y luego todo el seguía o era seguido? Hacían, a veces eran dos presentaciones. Hacían una y luego bajaban y luego ellos cerraban. Y en el cierre se aventaban. Seguido. ¿Y la que les piden más también? Sí, o sea, era, esa gente es una institución, es una, es una, este, artistas que, que nosotros, este, tomamos como un ejemplo bien grande porque. Y que han perdurado. Porque, digo, hasta la fecha, hacer lo que ellos hacen en el escenario, la verdad no cualquiera. O sea, es más, yo creo que son pocos los grupos o artistas que, que ahorita a la fecha hacen eso. O sea, que realmente se entregan al público así. Y se entreguen al público, ¿verdad? Es, no, ya, ya está, muchos, ya, andan contando a la hora pa' acabar, ¿verdad? Así de que, a ver, ¿cómo te llevo? Es que no sé cuánto falta una hora, ya, yo me quiero. No, 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 esa gente, dale, y dale, y dale, y dale, y dale, y dale. O sea, fíjate, te vuelvo a esa época, pues fue una época muy bonita porque me tocó ver a los cuadros originales de esos grupos. Desde Los Invasores, de Ramón. Invasores, Ramón, este, digo, Liberación, Los Humildes, La Zona Tropicana, La Banda Machos. Cuando vino La Banda Machos aquí, que la trajo observando, que traían la canción de Al Gato y al Ratón. Al Gato y al Ratón, veas, imagínate un mar de gente todos brincando, o sea, era impresionante. No, eran buenas, unas épocas muy, muy bonitas. Yo creo que eso a mí me marcó mucho. Y cuando, una vez me acuerdo, Oscar, Oscar Hernández, el baterista de Los Tigres, me regaló sus baquetas. Tenga, amigo. No, cállate, mi gente, ahí me las fotografió, me regaló sus baquetas. Y luego, este, Eduardo, Eduardo de los Tigres de Norte, me regalaba las púas de los Tigres de Norte. Púas con el nombre de tres de los Tigres de Norte. No, eso era... Con el jugador, ¿no? Otro boleto, sí, otro boleto. Tío, porque yo era el más chiquillo, yo estaba en el escenario, me traía mi camisa de seguridad. Pues yo, ¿qué podía imponer yo de seguridad? Para irme teniendo arriba. A mí me acuerdo que me decía, este, me decía, Servando Cano Jr. Chencho. Me decía, que no suba nadie. Pues yo estaba en las caras que nadie subiera. Nadie nomás que los artistas o la gente que tenía que estar arriba del escenario. Esa era mi chamba en los bailes. Nada más. Esa era mi chamba en los bailes. Ahí vi a muchos grupos que comenzaban pesado, intocable. ¿Qué fue lo más feo que llegaste a ver? Sí, de peleas, me imagino yo. Pues bronca es un chorro. Siempre me caía. O sea, ya, me tocó, una fíjate, una ocasión me tocó ver, este, cuando Pesado traía la canción de Día tras Día, creo que fue el primer disco. Sí, de mi tío, Marco Antonio, Montaguayor. Pues ándale. Pusieron, había tres escenarios. Tú entras, donde está ahorita el Domo Care, al final era el escenario principal. De este lado, haz de cuenta que está el Domo Care en medio y de los dos lados eran los dos escenarios principales. Y en el centro era el escenario de los grupos que, pues medianones, ¿verdad? Ah, ya, ya. En esa ocasión le toca estar pesado ahí, porque, tío, Pesado apenas empezaba. ¿Qué fue, 93, 94? Sí, compadre, yo creo que fue 94 para ahí. Apenas daban un disco, ¿no? Sí, yo creo que traían ese disco día tras día. Y, este, y pusieron, ellos pusieron una escenografía de madera. Me acuerdo, una de madera, así tipo como, como de lejano oeste. Así, una escenografía de madera y todo. Y, este, y ya, ya ahorita va a subir pesado a tocar. Me acuerdo que el primer grupo que tocó ahí, un grupo de Guadalupe que se llamaba Cómplices. Que tenía una canción que se llamaba también Cómplices. Cómplices, y estaba tocando, y tocaron ellos. Terminan. Y se empieza a venir el aire, compadre. Entonces, cuando empezaba el evento, empezaba el primer grupo, pues la gente caminaba y se iba al escenario de ese, ¿verdad? Porque todavía no se llenaba. No se llenaba mucho. Se movían, o sea, en movimiento. Sí, dale. Y se fue la gente y empezó Cómplices. Ah, pues ahí viene pesado. Y empieza a agarrar, así, a acomodar todo, así. Y empieza a hacer aire, compadre. Y yo veía que las porterías de las luces se... Tambaleaba. Se movían. Pero pues ya es que las luces, el soporte de las luces, pues trae sus patas. Sí, sí. Como un pedestal. Aguantar. En una de esas, es culpa, la escenografía se cae. Es una escenografía grande de madera, así, como digo, de lejano a este. Se cae la escenografía, se viene, tumbó una portería de luces y tumba la otra y cae arriba de gente. Como un dominó. Sí, se viene y tumbó todo, batería, todo, todo el equipo y cayó, así cayó arriba de gente. A nosotros nos tocó, este, ahí, darle el auxilio a varia gente que, que las, el soporte de las luces le caerán encima. Qué afuera. Eso fue lo que me tocó, una de las, de las que me tocó ver ahí en la expo. Y ahí pa' allá, pues broncas, pues un puño. Pues imagínate, los bailes eran de arriba de 50 mil gentes. Bueno, pues tiene que haber perdido un mala copa, ¿verdad? Un, había un puño, compadre. No, ya tengo una león, me acuerdo de la león, te lo voy a contar más rápido. Una bronca, estaba, estaba tocando quien, el que estaba tocando invasores. Y estamos, yo estaba, estaba en el escenario y luego ponía la barrera enfrente y yo estaba así, en la barrera así. Y luego una muchacha empieza a brincar, se están peleando, se están peleando. Y la gente se abre siempre, ¿verdad? Y se brincan todos, se brincaban todos los de seguridad y se agarraban de los hombros los de seguridad. Y se metían en fila y se metían, pues a los trancazos. A parar bola. Sí, pero donde estábamos nos hallábamos como cuatro nomás. Y se avienta uno y se avienta uno y se avienta uno y se avienta uno. Pues yo también me avienté. Oye, pues estaba un peladón, un gordote. Y al que te agarraba te lo sembraba. ¡Pum! 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 Y empezó a tomar gente. Al último me quedé yo enfrente él solo. Imagínate, es un peladón así. Toda la gente se abre y la gente, pues te vete con la cabeza de seguridad. Pues, vale, pues entre. Dale el quite. Y yo y al animalón, pues con ganas de decirle, no, compadre y síguile. Te lo juro. Me acuerdo que llega un primo mío y me dice, tírate a los pies, tírate a los pies. Era un chavo alto, un gordo. Y mi primo se le va a someterlo y yo corro y me aviento los pies y le pesco los pies. Y lo tumbamos. Entre los dos. Lo tumbamos y lo balanceamos, lo tumbamos. Y ya llegaron los demás y nos ayudaron, ¿verdad? Entre todos. Pero, oye, ¿qué ando haciendo aquí yo? Pero estaba muy chiquillo. Pero eran unas vivencias muy padres. O sea, digo, esos bailes de la expo, nomás al llegar ahí, ahora llegar ahí y ver esa área, ese terreno, pues te regresa toda la película de todos esos bailes que yo viví. Sucesos, ¿verdad? Que pasaron. Sí, con perro de lazos. Oye, ¿cuál fue el grupo que más levantaba ahí en la expo? Que te acuerdas, el grupo que más la reventaba. No, no, pues definitivamente los Tigres de Norte. ¿Los Tigres era el grupo estelar? Los Tigres de Norte. Sí, cuando venían los Tigres de Norte era otro boleto. O sea, ver a los Tigres de Norte era... Pues digo, estaba el cuadro completo. Estaba Raúl... Raúl, no, güey. O sea, con Raúl era... O sea, Raúl, Eduardo, Hernán, Jorge, Oscar. Y ya, o sea, era el cuadro completo, ¿verdad? Y alguna vez que fue uno de sus hermanos el que falleció... Ah, sí. Freddy. 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 Alguna vez fue ahí también. Pero pues era el cuadro completo, el cuadro original de los Tigres de Norte. Entonces, gente, los bailes eran mucha, mucha gente, mucha gente, mucha gente. O sea, mucha gente era, 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 digo, y aparte esos bailes, pues iban, aparte, pues muchos otros grupos muy buenos alternando. Claro. Entonces eran unos bailazos. Terminaban los Tigres de Norte o terminaba la vibración, o le corre en el otro escenario porque va a tocar el otro grupo allá y dale para allá. Oye, compadre, ¿no te tocó la onda pegacera ahí en esa época? Fíjate que no. Me tocó la época de la mafia. La mafia, ¿y cuando vino? A mí me tocó la primera vez que vino la mafia a la expo, la gente lo bajó. ¿Por qué, compadre? Porque no le gustó, yo creo que no le gustó. Es que es música muy diferente. Es que, mira, es que los bailes, yo creo que a todos los músicos nos han tocado, a toda la raza que, 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 de la musicada, yo creo que a todos nos ha tocado alguna vez que nos hayan bajado tecatazos. Yo lo viví con duelo. ¿Ahora te lo trabajaron también? Sí, sí, compadre, empezaron con un tecate, eh, no es uno, y otro, eh, otro, y otro. Fú, pero después viste así la nube de tecates volando encima de nosotros. O sea, digo, eso, eso era muy normal. En la expo, a la mafia no le gustaba y a la mafia fue uno de los grupos que los bajaron a tecatazos de la expo, cuando venían con la de estar tocando fuego, ¿verdad? O sea, imagínate, llegas a la expo todos pisteando y luego tú una baladita de estás tocando fuego, ¿qué andas haciendo, verdad? O sea, la balada de plano no en la expo. De inicio no. ¿Y después iba? Ya, después que la mafia se ganchó y todo, pues ya, cállate, les ponía en casa. Pero así que yo creo que sí fue para todos, así tocó la experiencia para todos, muchos grupos que iniciaban, este, ahí antes, ahí en la expo también antes había un rodeo que se llamaba la Plaza Coctemo. Ahí yo vi, tipo, había intocable, había revólver, había así, intocable, y arriba revólver, así, revólver en grato. Y tocable abajo. Y tocable abajo. Y tocable, pues sabrá Dios quiénes serán, pero ahí estaban. Pues es como que, sí, como Ramón ahí al lado del estilo. Sí, o sea, no, 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 o sea, uno, pues, iba con los grupos, con los grupos grandes, ¿verdad? Pero yo también después ahí en la expo ver tocar también a Ramón con, cuando rezó Ramón con, con, este, con, con Cornelio. Con Cornelio. Cuando se aventaron la última, en la última gira, el reencuentro, fuh, no, fue. También levantaron mucha gente. Sí, cómo no. Qué chulada, ¿eh? Qué chulada de recuerdos, ¿no? Sí, sí, cómo no. Los Tejano también llegó muy fuerte, ¿verdad? En los noventas. Fue en los noventas también, cuando se hizo el reencuentro, que lo llevaron también ahí al, ahora le primó, Jesús Alter lo llevó, y luego ya lo llevó a un servando ahí al, ahí a la expo. Pero la música tejana cuando llega con Selena y todo eso, ¿también te tocó? O sea, cuando llega así bien fuerte Los Tejano, Tejano, Tejano. Sí, pero haz de cuenta que Los Tejano, mucho de Los Tejano lo manejaba Oscar Flores. Ah, de lo que te iba a decir. Por decir, cuando se hizo esa fecha, que al mismo día hubo baile en la expo y en el Fundidora. ¿Te tocó eso? Sí, estaba Tigres de Norte acá y allá estaba Selena, y los dos estaban llenos. ¿A la coja? Sí, bueno, eso es eso. No, hombre. ¿Cómo lo hicieron? Fíjate, iba gente allá y que ya no les acababan de entrar, porque ya estaba lleno. Y venía gente a la expo y ya no podía entrar porque estaba lleno. O sea, así andaban en la noche. No, hombre. Fue una fecha épica, yo creo, para la música grupera. Para la música grupera, como ahora le llaman al regional mexicano. Pero la música grupera, pues así fue. Esa fecha fue dos bailes al mismo tiempo en Monterrey y los dos llenos. Cállate, ¿cuándo? ¿Dónde lo habías visto eso? Vamos a pasar a una época muy...